¿Sabéis? Hay momentos en la vida de uno de los que se toca a fondo. Se suele decir que luego se sale y se va bien, pero llevo unos años así que no me veo salir. Fondo, las circunstancias que me tocó vivir, aun con eso lucharé, sí, lucharé, está bien. Tocando fondo, así es como me siento, no sé qué sucede, si doy el 100% tal vez no es suficiente. ¿Pero y esa gente? Se esfuerzan menos y tienen más personas corrientes. Os represento, los famosos se olvidan de nosotros, lo siento, cuentan sus billetes y tiran por el retrete en la mitad. Solo con eso me daría pa' comprar material para un estudio de calidad, estudio en un grado que cuesta pagar. Rapeo, saco discos, pero no gano na', solo desahogo por tanta mierda, deseo la fortuna, la fama, las chicas, ¿verdad? ¿Está mal visto? Esa le perdea la pierna y no se ha visto mal, no se siente puta por follar. Con uno con otro yo tampoco veo tabú, pero sin unas monedas pasan de mi cubo. Lo único que quiero es subir de este fondo, no escondo mis pensamientos, digo lo que siento. Y mejor, sí, porque todavía no ha llegado mi momento. Tocando fondo, así es como me siento, es lo más hondo. No llega mi momento, lo que cuento es mi realidad. No es pa' ti, no miento, esta mierda me harta. Ya tocando fondo, así es como me siento, es lo más hondo. No llega mi momento, lo que cuento es mi realidad. No es pa' ti, no miento, esta mierda me harta. Ya tocando fondo, así es como me siento, es lo más hondo. No llega mi momento, lo que cuento es mi realidad. No es pa' ti, no miento, esta mierda me harta. No tengo tiempo para leer, aprender un poco, darle al coco solo para canciones Hasta para eso tengo que hacer malabares, sacar mis males Dicen tú vales, de qué me vales si no me dan el vale con el que salir Y poder rapear en locales hasta reventar mis putas cuerdas vocales Dales más oportunidades a esos ráperos negados Y que me nieguen mis letras en todos lados Digan que tengo pocas habilidades que os pollen No se ha preguntado, es para saciar necesidades, impotencia, ansia, rabia, lo que sea Y este gilipollas, pa' que rapea, dice realista Imposible que jamás vea la genialidad del artista Hasta que no contemple como tiro el dinero por la azotea Que debo sé tanto que me sobre, mientras se jode el pobre Ni puta idea tiene, al de no ser famoso es ser famoso Por no ser corriente, cualquier famoso lo parte Pero quien parte la realidad y su arte con pat No quiero dar pena, solo deciros que escuchéis mis temas Aunque no gane por ellos, vosotros ganaréis, merecen la pena El tiempo me consume, roba, privilegios, quema Cuando pensaba que estaba cerca, más lejos Cada vez que sube la calidad, material más caro Yo en paro, estudiando, esperando grabar Hacerme escuchar, más contenido Pero lentitud, cero oportunidad Esto no acaba Pensaba que después de escribir, daré hasta la polla de No haría un tema sin más, me encuentro fatal Y aunque esté en el fondo Siempre, siempre, siempre Me quedará el rap tocando fondo Así es como me siento, es lo más hondo No llega mi momento, lo que cuento Es mi realidad, no es fácil, no miento Esta mierda me harta, ya tocando fondo Así es como me siento, es lo más hondo No llega mi momento, lo que cuento Es mi realidad, no es fácil, no miento Esta mierda me harta, ya Como quieres que sea positivo Seré positivo cuando me vaya bien Mientras tanto aquí sigo Luchando por salir Por salir Por salir De fondo